¡Alegar la criticona de la mano de los inimitables! ¡Ca por aquí! A todo el mundo le vive criticando, a la mañana, a la tarde y a la noche De su boca solo se le reproches, cuando voy a su casa a visitarla Me critica porque quiero besarla, no le gusta nada que le propongo Por todas mis cosas siempre me manda el congo Titicona, te dice la gente Titicona, no te quiero más Titicona, me tienes cansado Titicona, sola vivirá Titicona, me tienes cansado A todo el mundo le vive criticando, a la mañana, a la tarde y a la noche De su boca solo se le reproches, cuando voy a su casa a visitarla Me critica porque quiero besarla, no le gusta nada que le propongo Por todas mis cosas siempre me manda el congo Titicona, te dice la gente Titicona, no te quiero más Titicona, me tienes cansado Titicona, solo vivirá 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 Gracias por ver el video.